Avance informativo de Meganoticias Torreón ¿Cámaras de videovigilancia atentan contra los derechos humanos? La respuesta dos minutos antes de las nueve de la noche por Meganoticias Escuela de Gómez Palacio es vandalizada con mensajes de amenazas a sus directivos Los detalles dos minutos antes de las nueve de la noche por Meganoticias Gracias por ver el video